Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y en su tonada que muy guajilla y muy sencilla alegre cantó Me voy al trabordador, a descargar la carreta Me voy al trabordador, a descargar mi carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 A caballito nos vamos Música Yo trabajo sin reposo Guampa Para poderme casar Guampa Yo trabajo sin reposo Guampa Para poderme casar Guampa Y si lo llego a lograr Guampa Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Música Ahí está Lalito Maya Oh yeah Ja, ja, ja Música Soy guajiro y carretero Guampa Y en el campo vivo bien Guampa Yo soy guajiro y carretero Guampa Y en el campo vivo bien Guampa Porque el campo es el edén Guampa Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Gracias por ver el video.